Muy buenas tardes Mauricio, y claro, el registro es impactante, ustedes lo pueden apreciar ahí en las imágenes, una madre que sin previo aviso comienza a golpear a su hijo. La situación fue bastante preocupante porque de hecho, y llama la atención que es ella misma quien graba este video, este registro donde golpea a su hijo. Los motivos no están claros en un 100%, tan solo se dice que es en represaria porque su marido la habría dejado, su pareja en este caso, en despecho, lo habría golpeado. De hecho, en algunos registros, en algún momento ella incluso le dice que su padre lo habría dejado votado por haberse ido hacia otro lugar. Por eso la situación es tan preocupante, los vecinos del lugar condenaron este accionar de esta mujer, bastante joven, por lo demás que no fue detenida porque el hecho no fue fragante. Esto ocurrió hace algunos días atrás y es por eso que está siendo investigado todavía por las policías en este caso. Luego de esto, al otro día de que ya se conoce la agresión por las redes sociales, llegaron un grupo de vecinos para intentar linchar a esta mujer. Tiraron una serie de piedras, objetos contundentes hacia la casa, de hecho se puede apreciar ya hoy los vestigios de cómo quedó la casa con algunos vidrios rotos. La preocupación que hay claramente de parte de los vecinos producto de esta agresión de esta madre a este pequeño de tan solo 5 años. La situación preocupa a los vecinos, de hecho la denuncia ni siquiera la hace más bien algún familiar, tampoco la hace el padre, la hace un carabinero que ve el video y que le llama la atención y por eso realiza la denuncia. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones de los vecinos que están bastante preocupados por esta situación y que incluso dijeron que la madre ya no está viviendo en este sector de San Roque en Valparaíso. Escuchemos. Bueno, las redes sociales dijeron que se esperaba. Está bien que la mamá tenga problemas con el papá del niño, pero así reaccionar de esa forma con un niño, no. Yo también soy mamá y yo nunca voy a hacer lo mismo que ella. Me reservo todos los comentarios, pero no la justifico, pero muy malo, muy malo lo que hizo. Yo la conocí a ella, pero me la había topado hace 3 días antes. Y fue como súper normal, lo trataba súper bien. Obvio que horrible, por fome, por el niñito, aparte por el papá, por un hombre. Ahí estaban las palabras de los vecinos que están muy preocupados por la situación de este menor para tranquilidad de todos ellos y también de quienes ven en sus casas. Este menor de tan solo 5 años ya no está viviendo con su madre. La detención fue entregada momentáneamente a los abuelos, en este caso paternos, quienes se están cuidando entonces de este menor. Los quiero invitar a escuchar ahora las declaraciones de la gobernadora de Valparaíso, que claramente condena este actuar de esta madre con este menor de tan solo 15 años ahí en Valparaíso. Escuchemos. La protección a nuestra infancia es una prioridad. Evidentemente, el hecho es absolutamente condenable, pero entiendo que además el niño que está vulnerado en esa situación ya fue entregado a su padre, que está a resguardo. Y bueno, acá a través de la Seremi Justicia y el Servicio Nacional de Menores tienen que tomar las acciones correspondientes para este tipo de cosas. Entendible la reacción de los vecinos, pero no es la fórmula. Acá la denuncia, lo que corresponde es justamente que esta persona sea denunciada. Acá hay un delito que podría constituirse un delito de maltrato, que está contenido en nuestro Código Penal, pero por sobre todo los tribunales de familia tienen que actuar precisamente en esta materia de vulneración tan compleja como la agresión a un niño o niña. Lo decía la gobernadora, no es la forma de los vecinos de ir a tomar justicia por sus propias manos. La forma correcta es hacer la denuncia a Carabineros o a la PDI en este caso, cosa que no se hizo por ninguno de los vecinos y tampoco un familiar. De hecho, fue un cabo de Carabineros quien hace la denuncia y es por eso que se da la luz pública esta situación y el video que también fue filtrado que graba la propia madre. Sename también está haciendo una investigación interna por su propia parte para saber en qué condiciones se encuentra el niño en este momento, que como ya lo mencionábamos está afortunadamente con sus abuelos paternos. De la madre no se sabe absolutamente nada, se fue de aquel sector de San Roque, nadie ha sabido nada de ella, ni siquiera los vecinos. Por el momento se está investigando en qué lugar estaría para ver qué acciones legales se toman con esta madre que golpeó brutalmente a su hijo ahí en Valparaíso, en el sector de San Roque, bien digo, en la parte alta del puerto. Mauricio. Sí, Leonardo, y recién veo a través de redes sociales un mensaje de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien señala que desde la Defensoría de la Niñez también se hizo una denuncia ayer a la Fiscalía de Valparaíso, pues es evidente, dice que se configura al menos el delito de maltrato y además dicen desde la Defensoría de la Niñez están esperando saber por qué, si el programa de intervención especializada de Valparaíso del Sename tenía conocimiento del maltrato del niño, desde comienzos de diciembre no se le había protegido, así es que estamos atentos también al desarrollo de esta historia. Seguimos en contacto, buenas tardes.